Llevo como media hora recorriendo mi bendito vecindario buscando un buen ángulo para grabarles Pero es que mira, es que... Y no es que la luz, es que el carro, que el domiciliario, que el tren Que el ángulo, pero bueno Alice, ¿cómo están? Mor Ah, al fin me he adignado a hacer este video Después de como un mes, yo creo ya Hice lo que sería la primera parte, el primer videito de lo que probablemente sea esta serie De yendo a las tiendas de conveniencia a comer todo el día en un solo tono O bueno, comidas de un solo color Mira, si me ven raro es porque literalmente tengo la cámara encima de un bote de basura de reciclaje Fue el único medio ángulo decente que encontré para empezar a grabar El caso es que hoy, amor, estoy muy emocionada porque le vamos a hacer honor a un color que ha llegado a mi vida Sin ni siquiera pensarlo Porque hoy vamos a estar buscando comidita de color A ver si lo adivinas De color rojo, mi amor Me acabo de dar cuenta que hay una tiendita de conveniencia Mira, acá a la vuelta de mi casa y yo nunca la había visto Y se ve bastante bien Creo que tiene hasta silla en la calle ¿Qué tal es? Creo que vamos a ir por esa De hecho es de mis franquicias favoritas para tiendas de conveniencia Que es el GS25 Así que nada, acompáñame porque obviamente ahora mismo vamos a ir en búsqueda del desayuno Que no tengo absolutamente ni idea que voy a encontrar rojo para desayunar Ahorita al ratito tengo que ir al gimnasio Y pues de que me toca hacer pierna Entonces obviamente tengo que comer algo que me vaya a funcionar Ay, no sé qué vamos a encontrar Pero mira ya, vamos a empezar Veanla ustedes nada más La tenía acá en la esquina Es que nunca me había metido por este sendero Por este barrio Por este lugar de mi barrio Pero mira de hecho lo grande que está Y por aquí están las mesitas pues para uno comer afuera Así que nada, vamos a ver qué tal Por supuesto y ojalá me dejen grabar Porque es que ya me da yeyo entrar a tiendas de conveniencia que no conozco Porque mira, en este sector hay un montón de streamers De que tú ves streamers Pues streameando con su equipo por la calle Entonces siento que a veces cuando me ven entrando por acá con mi cámara Dirán, bueno pues esta loca va a venir acá a hacer algún show Pero no, yo soy normal Pero vamos a ver qué tal Explorando una nueva tiendita en el barrio Ay no, pero esto se ve como chiquito Ok, afortunadamente es un chico joven el que está atendiendo Así que puede que no me diga nada Pero no veo muchas opciones Es que mira siento que la sufro cuando grabo estos videos Porque me altera todo mi plan del día Pues yendo al gimnasio de que la dieta ya tú sabes Yo no estoy pecadora estos días Pero con estos videos me toca pecar Qué mal, qué mal A ver qué hay Ok, en cuanto entré lo primero que vi fue el chico ahí Pues en la recepción, digámoslo así Y el lugar de refrigeración Aquí están las bebidas y los pasillitos Está bastante chiquito Creo que primero vamos a dar una vueltita A ver qué cositas hay Aquí no veo muchas la verdad ¿Qué es esto? Uh, esto se ve como bueno Ok, aquí hay algunas bebidas Y vean esta Ay, no jodas Esto es jugo de tomate Ay, yo no entiendo esto de los coreanos Porque les gusta el jugo de tomate Pero es rojo Lo vamos a probar Esto está súper loco De verdad se me hace rarísimo que consuman en esta presentación el tomate Mira, el tomate para mí es solo para los guisos Para los huevos pericos Para el sancocho No para tomarlo en jugo Vamos a ver qué más Ok, por acá veo como unas loncheritas Ah, bueno Estas son sopitas Pero no veo ninguna rojita O bueno, pues estas así rosaditas, ¿no? Creo que estas se vale Creo que se vale llevar una de estas Uh, mira Espaguetis a la boloñesa Uy, pero es que para el desayuno estamos como grave Pero para el almuerzo esto está súper genial De verdad que estas tiendas nunca me dejan de sorprender, parce Pero bueno, esto vamos a ver si lo dejamos para el almuerzo Vamos a ver qué hay por acá Bueno, son bebidas en general Pero bebidas ya tengo Así que Mmm, por acá hay quesitos Kimchi El kimchi es rojo El kimchi se vale Uh, creo que kimchi con sopita Uh, queda riquísimo Creo que vamos a llevar la sopita Bueno, en qué sopita con jugo de tomate Como que sí es tan grave Pero bueno, está interesante Entonces, hay sopita de calabaza Y sopita Que esta es como de mis favoritas Que es como Ay, mira, es de pollo Con jengibre ¿Qué? Hay sopita con carne Sopita con verduras ¿Y esos son fríjoles? ¿Qué? Ay, ¿será que llevamos fríjoles? Bueno, los fríjoles son como medio rojizos, ¿no? ¿En serio son fríjoles? Vean ustedes esto Creo que sí son fríjoles ¡Oh, Dios mío! Vamos a llevar fríjoles No, mira, chacho Ya me vi desayunando bandeja paisa Si esto me gusta Después me armó una bandeja paisa Vamos a llevar estas dos cosas Y creería yo que nada más Ay, es que... Ay, ¿será que es mucho? O sea, es muy poco Es que por acá estoy viendo Unos arrocitos rojitos Pero no sé si se haya mucha comida De que arrocito en triangulito Hacía lo coreanito Los frijolitos Y la bebida Uy, no está bebida Como que no pega nada, parce Pero qué bebida puedo llevar Que combine con fríjoles Uy, pero es que fríjoles Con jugo de tomate Peligroso Vamos a apagar esta vaina ya Antes de que no se echen de acá Y acabo de dar cuenta Que el clip donde les estaba grabando Donde les grabé Que le pagaba el muchacho y todo Se borró Porque mi cámara tiene unos defectos Que me hacen quererla acabar de dañar Mira, en estos días Me vas a acompañar a comprar mi nueva cámara, ¿ok? El caso es que Pues ya yo te había grabado De que haciendo el unboxing De mis fríjoles Que son los fríjoles más épicos O sea, creo que es la cosa más épica Que he conseguido acá en Corea En estas tiendas Ya te voy a enseñar por qué Pero primero Obviamente Y vamos a comer afuera No es que con este clima Que qué comer adentro Ni qué comer adentro Que vamos a comer Es afuera, mija Mira amor Yo me siento la más local De que aquí A vísperas de verano Comiendo en la tiendita Como si nada Pero amor Estoy tan feliz Estoy tan feliz De estos frijolitos Que me encontré Porque mira Donde esta vaina a mí me guste Ya yo me vi Haciéndome mis almuercitos Tipo bandeja paisa Porque creo que yo no te he contado Pero de mis comidas colombianas favoritas Están El zancocho El tamal La lechona La bandeja paisa La morcilla La arepa con huevo La arepa que suda La arepa que no suda Ay Dios mío La comida es tan rica Y los frijoles Son una bendición Que es que Yo estoy demasiado feliz Con esta vaina Que he encontrado De verdad Creo que desde ese ángulo Lo van a poder Apreciar a la perfección Ay No Es que digan esto Mira No es la cosa Que se vea más Decente o fotogénica Pero no Esto Como que hasta Arrastrae Parce Que feliz estoy No me lo esperaba Cucharita Claro que sí No mira Tú esta joda Mira Esta perfección O sea Literal Son frijoles Con arroz Y esta cosa De por acá No sé qué es No sé si es papa Pero esto es una bendición Pero aquí vamos Vamos a ver qué tal Oye espérate Que hasta me ericé Oye Ok No sé exactamente Por qué Esto sabe dulce Ay no Es que yo siento Que los coreanos Tienen una obsesión Con el dulce Que esto sabe dulce O sea Sabe a los frijolitos Ricos Hermosos Que me encantan El típico calentado De frijoles Pero a la vez Dulce O sea siento que si me llevo Esto para la casa Le agrego un poquito de sal Como para Un equilibrio a ese sabor Entre lo Redulce Y pues lo saladito Pero mira No pasa nada Siento que no pasa nada Siento que me puedo acostumbrar Pues al no haber más Me puedo acostumbrar No Ya No lo puedo creer El descubrimiento De la vida Marica Mucho protagonismo A los frijoles Vámonos con la bebida La señora bebida De tomate Ay no Yo siento que esto Me va a revolver Todo el estómago Tengo miedo Empecemos Por si esto se toma Que tal y esto Se lo echen a las comidas Y yo tomándolo No pero estoy segura Que los coreanos Toman jugo de tomate Oh Ay espérate Ay me da mucha impresión O sea No está tan mal A decir verdad No sabe tanto A tomate Así como tomate Súper espeso Pero Pues sabe a tomate A jugo de tomate En agua Ay realmente No sé si sea capaz De terminarmelo Pero tampoco Lo quiero botar Mi papá me enseñó A que no se debía Botar la comida A que uno tenía Que comérsela todita Ay entonces Vamos a ver Si me la puedo tomar Pero por otra parte Estos frijoles Si me los voy A disfrutar De verdad que yo Acabo De sentir El verdadero Terror Desde que entré A este gimnasio Mi mayor miedo Desde que entré A este lugar Y me hicieron responsable De la llave De mi locker Cuando yo sé que soy Una chica Muy olvidadiza Mi mayor temor Era perderlo Sin saber el número Del bendito locker Pero como yo Yo sé que yo tengo Un poder psíquico Mira yo sé Que yo soy brujita Yo sé que es un poder Que no he desarrollado Pero que tengo Mira literalmente Cuando yo iba entrando A entrenar Yo me dije A mí misma Mí misma ¿Qué pasaría Si hoy se me pierde la llave Y no sé cuál es mi locker ¿Qué haría? ¿Cómo sería la cosa? No podría sacar Mi camarita Que está ahí No podría grabar Yo dije Yo sé que Yo después entro en pánico Conté una situación de esas Y se me olvida la ubicación De mis cosas Y más cuando hay tantos lockers Ay mira Yo sí soy bien pendejita a veces Así que dije Ok me voy a memorizar el número Es el número 5 Pero afortunadamente Y lo hice Porque dicho y hecho Por allá Se me refundió esa llave Ay Dios mío Duré media hora Buscándola Fue ando a la chica De acá de la recepción Y por cosas de la vida Que casi no pasan acá en Corea Sabía hablar inglés y todo Así que fue súper bonita Me dijo como Bueno antes de pagar Búscala Fui y busqué Después ella fue y me buscó Y me dijo ya la encontraste Y yo no Y ella me dijo Bueno son 15 mil Si la encontramos Pues después ya no se devuelve el dinero Y yo bueno Pero déjame buscarla de nuevo Y fui y la busqué Y la encontré Así que me ahorré 15 mil boncitos Y la pena de De la extranjera torpe Pero bueno Ya he terminado de entrenar Y obviamente Nos vamos a ir a almorzar Gracias Ante todas las disculpas Porque la muchacha Es súper bonita Hasta se iba a poner A buscar la llave conmigo Y todo Ay qué bonita Cuando me dijo Hablas inglés Yo Sí Tú también Eso me hace sentir Incluida En esta sociedad Vean qué linda la vista Me encanta La vista de este elevador Ok Pero afortunadamente Acá a la vuelta del gimnasio Hay un montón de tiendas De conveniencia Por ejemplo Acá está el 7-Eleven Pero este es bien chiquitito Voy a ir otra vez A el G825 Que fue al que fuimos A desayunar Porque está aquí nomás Está bastante grande La vaina es a ver Si me dejan grabar Porque ahí fue donde Me dijeron que no La ves pasada Y me tienen ofendida Porque es de mis tiendas favoritas De hecho es la primera tienda A la que vine a grabar Cuando llegué a este sector Pero bueno Vamos a ver Y si me dejan O vamos a ser súper sutiles Esta vez Y con ustedes Mi tienda de conveniencia Favorita en este sector Si hay una mujer Me voy a dejar grabar Ok Ay mi chico Mañana sea Por alguna razón Cuando hay chicas Yo sé que no van a dejar grabar O sea De una vez me ven entrando De una vez me van sacando Pero hay un chico Así que Todo bien La vaina es que voy a almorzar Porque obviamente Siguiendo la tendencia del rojo Pues tengo que buscar cositas rojas Vamos a ver Qué vainitas Podría comer yo por acá Obviamente En cuanto a ramens Hay una gran variedad Ay pero es que Hice piernita Y le di durísimo Y no me quiero zampar Una cosa pues Que no me nutra tanto Hace mucho No como ramen Y vean todos los ramens rojos Que hay O sea Shinramyeon Que es Mejor dicho El básico de los coreanos Creo que Por ahora Tengo que elegir algo De por acá Primero que todo Bebida con proteína Veanlas ustedes por acá Yo La que iba a ser sutil Y veanla Ella ya se armó Hasta su setup y todo Ya trepó por allá Arriba la cámara Ay no Yo no tomé nada Lo siento Hay un montón de marcas Hay una que me gusta mucho Que es de un sabor a vainilla Que me encanta De hecho Se me hace muy similar Al sabor De la avena alpina Que tenemos en Colombia Por eso la amo Pero pues no es roja Y ni siquiera hay Entonces Ay Pues hay de fresa Tiene BCAA Ahí estás con cafeína Uff Con cafeína vendría Súper bien Pero no es roja Así que bailas Ay vean Esta roja con cafeína Wow Esta está súper chévere Tiene proteína Es roja Bueno No parece tan roja en la cámara A ver Ay bueno Es rojita O naranja Ay no sé Es que estoy como Daltónica Entonces es como Que se me va mal la vista Pero esta Tiene cafeína Y es proteína Uff Vamos a llevarla No pero bueno Estos ya son cafeces Por acá hay algunos yogures No pero es que yogur al almuerzo Está como bailas Ay parce Como me hubiese gustado un ramen Pero la vamos a dejar para por la noche Juradito y que sí Según me habían dicho un amiguito por ahí Hay algunos pinchos De pechuga Este es salchicha normal Este será de pechuga Ay yo creo que esta es la de pechuga Parce Ay es de cerdo Bueno pues no es pechuga Pero es cerdo Creo que esta me vendría muy bien Creo que vamos a llevar esta Oh vean Esta está como roja Esto se puede pasar por rojo ¿Cuál de las dos está más roja? Creo que las dos están como similar ¿No? Como que rojo con amarillo Y yo no sé qué Creo que entonces me voy a ir con esta Porque esta sí es una pechuguita En pincho Entonces voy a llevar esta Esta se ve súper buena Ok Vamos a dejar el supuesto Pincho de cerdo por acá Y a ver ¿Qué más podría llevar? No es que de verdad Me da una envidia Que hay un montón De ramen rojo Y yo acá sufriendo Por carbohidratos A ver ¿Y cuál escojo? Hay kimbaps ¿Podría ser este? Uh vean este Bueno que es un poco tonto Porque para la casa Me llevé el kimbap Que compré esta mañana Al desayuno Pero como la vaina Es en las tiendas De conveniencias Pues yo te cumplo Mira yo te hago el video bien Me voy a comprar otro Y siento que es la combinación perfecta Aunque este es de Chamchi Es de atún Atún Pechuga Café Ay no lo sé Como que no me vaya a dar Una cosa rara Por allá en el estómago Pero según yo Mi estomaguito es fuerte Para que vean La zona de las bebidas Este si es bastante grande A comparación Del que fuimos pues A desayunar Por acá hay más Zonas frías Mira Ahí está un cajero Corea siendo Corea Mira esto se me hace Súper genial Siento que Aunque de por si ya confío En los cajeros de la calle Pues en estos confío Mucho más Siento que hoy estoy hablando Tan raro Pero es porque Estoy al borde De una gripa horrible De hecho estoy batallando Para que no me dé más duro Pero ya volverá Mi dulce voz chillona Pero bueno Por ahora Vamos a apagar Desafortunadamente En que me gusta mucho Venir a esta tienda Y grabar No tiene la mejor iluminación Entonces discúlpenme Si se ve a ratos Muy oscuro Pero es que no sé Aunque mira Estamos al lado Del gran ventanal Pues no sé Como que la iluminación No es la mejor Pero bueno Voy a calentar mi pinchito Y a ello A comer Mi súper pechuga Lista Ok Creo que desde este ángulo Se ve bastante decente Así que Vamos a probar Esta súper combinación Al igual que la vez pasada Con la primera parte De lo que puede llegar A ser esta serie Si este video llega A 10 mil O más de 10 mil likes Haré una tercera parte Así que dale like a este video Mira no se te cae ese dedo Dándole like a mis videos Que eso me ayuda mucho Para que el algoritmo Muestre más mis videos Entonces colabora No solo dándole like a este video Sino a todos Que no se te cae la uña mi amor 10 años de vida Por cada like que me des Vamos a probar esto A ver Sabe como salchicha Pero una salchicha cara Como salchichón cervecero Desde que valía 500 Bueno cuando yo Tenía como 18 años Cada taja de salchichón cervecero Costaba 500 pesos Sabe a salchichón cervecero Frito Me encanta Ok Piangulito Wow Iba a hablar sobre mi triangulito Que está demasiado rico Hace rato no comía El arrocito así blanco O sea pues Porque me estoy cuidando Con el gimnasio Y todo esto Estoy comiendo arroz integral Bueno no es integral Pero es otro tipo de arroz O sea como que Se me había olvidado Hasta el sabor de este Odio destapar cosas Soli Si estuviese sola Aplicaría lo de Camila Pero no Yo estoy dejando esa mañana Todo se puede lograr Ay no me acordaba Que era proteína con café Tiene un sabor bastante peculiar Sabe más a proteína con leche Que a café Pero igualmente por eso Está súper bien Bajo en azúcar Ay no me encantó Ok amor Ahora sí La última comida del día Y como ya es de costumbre En estos videos Los voy a estar grabando Ay oye Llega el verano Y esta gente por acá Se pone loca Que comiendo en la calle ¿Qué tal es? Ay es que mira Desde que ya no haya frío La vida florece Todos volvemos a nacer Pero te decía Que esta parte del video La voy a grabar Como suelo grabar Mis videitos en TikTok De que solo los soniditos Pues De la vida real De que yendo a comprar Estoy emocionada Por comer ramen Hace muchísimo tiempo No como ramencito Así que vamos a ver ¿Qué tal? Voy a ir en esta ocasión A una nueva tienda Bueno no es nueva Ya lleva un buen tiempo Obviamente está aquí Al lado de mi casa Pero Que estaba diciendo la señora Ay no Es que mi ropa Está veranesca Mira está veranesca Estoy aprovechando el clima El caso Te decía Que esta tiendita Es un 7-11 Está al lado de mi casa Pero nunca había venido No lo sé por qué Mira una De que acostumbrada A los mismos lugares De siempre Y esta tienda Se ve bastante grande Así que pues Vamos a darle Mira nomás Como se ve desde afuera O sea Está grandísimo El 7-11 Uy Diz que puertitas abiertas Y que tales También hay mesitas afuera Vean la gente por acá Comiendo No Mejor dicho Que maravilla Wow Vean esto O sea Vean este espacio Para uno comer acá Tranquilito Grandísimo Por supuesto Directito A la sección Que tanto me tiene tentada Los ramencitos No Mira tú La cantidad de ramen Mira este Uno de por acá Ya habíamos probado antes Y me había encantado Creo que había sido este En esta ocasión Me voy a ir con uno más chiquitito A ver qué sabor Este es de pulpo Este es Bueno de De lo que sea De camarones Por acá Y súper picantes Uy Este se ve Súper picante Mira Se me acaba De venir una idea A la mente Podría después Hacer un videito En las tiendas De conveniencia Pero comiendo Solo comida Súper picante Creo que estaría Súper cool La verdad Creo que ya Tengo el elegido Yo tengo mis favoritos Y este es uno De ellos No gurí Este ramen Me encanta Y realmente Es el que más Me llama la atención De todos Ay este me gustó Mucho Pero no lo hay En presentación Más pequeña Bueno Llevemos este pues Esta vez Me gustaría Un postrecito Mira Aprovechando el desmadre Puedo buscar Algún postrecito A ver si hay algo Por acá Este ramen Es un poco picante Realmente me gusta Mucho el picante Pero cuando Como algo con picante Me gusta acompañarlo Con lechita Entonces Vamos con esta lechita De fresa Pero yo quiero Un postrecito Algo como así A ver Por acá Que Uff Estas barritas De queso Son riquísimas Mira Para cuando grabe Comiendo cosas azul Salchichas Ok Yo estoy aprovechando Que el dueño Se metió por allá Y que ha pasado muchas veces Y no me ha dicho nada Pues vámosle Como Pedro por su casa Claro que sí Creo que en últimas De postrecito Me va a tocar O un helado O papitas Y como creo que nunca Les he enseñado por acá papitas Pues ¿Será que papitas? Ay pero es que Yo fui al gym Y la di toda Como para comer bien mal Mano Que uno hace Por estos videos Estos duritos Se ven No pero vamos a escoger Algo más coreano Estos se ven interesantes Son como cheetos Sabor cacahuates No Encontré unos Sabor Aros de cebolla Oh my gosh Bien Son papitas Aros de cebolla Como con kimchi Mentiras Un mararín Mararín Maratán Los vamos a llevar Vamos a meter Mararín 2 2 3 1 1 1 2 2 Sube muchísimo fresa A ver, los traigo un poco más cerca a mí Para que mientras mis noodles se ablandan un poco más Pues veamos estos paquetitos de aros de cebolla A ver si realmente son como los aros de cebolla Yo amo los aros de cebolla Oh, vean, no, qué rico Ay, menos mal, compré esta lechita porque esta cosa está re picante Dios mío, sí sabía lo que pensaba que de pronto iba a saber que es el maratán Que es como un ramen chino, digámoslo así, súper popular Y que de hecho ya les he enseñado por mi TikTok ¡Qué rico! Meses sin comer esto A ver, se los enseño Yo sé que no es la comida más saludable No me vayan a empezar a joder que yo lo sé Pero veanlo Así se ve el ramencito La lechita Vean, está súper frescita Y el postrecito, los aritos de cebolla No, qué cosa tan rica Creo que de todos me gustaron más los aritos Qué bendito es el pecado, Dios mío Ok amor, pero qué llena he quedado con ese revueltijo que me he zampado Amor, y te he cumplido una vez más con videíto Espero que te haya gustado muchísimo este video Si quieres la tercera parte de comiendo en tienditas de conveniencia Comidita de un solo color Pues déjamelo saber por allí abajo Pero yo me voy a descansar Bueno, me voy a editar este video Así que amor, ahora sí No siendo más Nos vemos en estos días con un nuevo video Que es súper lleno Chao amor Y te me cuidas esas nalgas Bye Chau 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 Chau